Gran despliegue policial hoy en Ponferrada ante la visita de su majestad el rey Felipe VI. A primera hora de la mañana los alrededores del campus universitario de Ponferrada aparecieron llenos de público con sus banderitas que ondeaban al aire gritando ¡Viva el rey! Importante despliegue de medios informativos para celebrar el 25 aniversario del campus de Ponferrada. El presidente de Castilla y León fue una de las muchas autoridades que se dieron cita en los alrededores del campus universitario. Pues tras recibir la acreditación salimos de nuevo al exterior del edificio donde pudimos ver ya las primeras autoridades. El presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, estaba esperando y está llegando ya en el helicóptero su majestad el rey que iba a aterrizar en el campo y llegar en unos momentos aquí en coche oficial. Me llamó la atención esta señora anciana sorprendida por el despliegue y ayudada por el policía. ¡Viva el rey! Pues tras aterrizar en el estadio con el helicóptero, el rey se desplazó en su coche oficial hasta la entrada del campus de Ponferrada, donde fue recibido por las autoridades, entre ellas el presidente de la Junta de Castilla y León y el rector de la Universidad de Ponferrada. Su majestad se mostró muy cercano y se acercó al público, incluso estrechó manos de muchos habitantes de Ponferrada, permitiendo que algunos se hicieran un selfie con él. Y este es el pose para la foto oficial. Bueno, como veis, el público con su barra entregada. Y como veis, a través de las ventanas están llenas de gente expectante. En la visita de su majestad el rey, Felipe VI, que ha venido en el acto del 25 aniversario de la Universidad de Ponferrada. Su majestad el rey, Felipe VI, recorrió diversas instalaciones del campus universitario, terminando en el auditorio, donde fue testigo de la entrega de premios hecha por el rector de la Universidad de Ponferrada y de una charla informativa asistiendo a la proyección de un pequeño vídeo en el que se mostraron los 25 años de esta universidad. Como veis, gran despliegue informativo a lo largo de toda la mañana en esta visita institucional en la que recorrimos diversos puntos. El rey saludó a diversos alumnos y profesores, inaugurándose una estatua y haciéndose diversas fotos de familia. Soy subdirectora de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal en el campus de Ponferrada, la escuela que empezó aquí hace 25 años. Hoy le vamos a contar a su majestad los trabajos que hacemos de transferencia de conocimiento de la universidad al sector forestal, a las empresas del sector forestal. Y para ello le vamos a presentar dos ejemplos de colaboración con la empresa Bosques y Ríos, que lo que tratan es de impulsar la cadena de valor del choco, que tiene una importancia económica muy grande en la provincia de León y en toda Castilla y León. Le vamos a presentar la app Chopo 4D, que lo que hace es, a partir del móvil y con unas medidas muy sencillas en campo, que cualquier propietario, que cualquier gestor pueda saber la cantidad de madera y la cantidad de CO2 que tiene en su chopper ahora y en un futuro. Y también otra aplicación que tenemos, que se llama Chopo Aller, que lo que permite es, en casi tiempo real y a través del móvil, saber si tenemos algún daño en nuestras choperas, utilizando imágenes de satélite gratuitas. Todo esto lo hacemos empleando sensores remotos, empleando Internet de las cosas, escáneres láser, que nos permiten crear gemelos digitales, que son réplicas muy exactas de las choperas y que nos permiten luego desarrollar todas estas herramientas gratuitas de las que se beneficia todo el sector forestal. De lo que estamos muy orgullosos es de esa transferencia real de conocimiento entre la universidad y empresa que llevamos haciendo desde hace más de 25 años. Por otro lado, alumnos de diferentes grados enseñaron al rey, a su majestad, el rey Felipe VI, los estudios y las actividades que cursan en esta universidad. Y parece ser que se acerca la comitiva y su majestad, el rey Felipe VI, allí en el fondo de las imágenes, que posteriormente se interesaría por el trabajo que hacen aquí los alumnos. Gracias. 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 Con las imágenes de su majestad, hablando con empresarios del... Bueno, hablaron del sopo, uno de los árboles más sembrados en la provincia de León, la conjunción de ecología y economía. Bueno, resumen de las palabras nos lo da la subdirectora. Y bueno, para finalizar este vídeo, vamos a ver a su majestad Felipe VI hablando en inglés con uno de los alumnos, que es este que está de espaldas, de capucha naranja. Como veis, durante todo el acto institucional, su majestad está acompañado del presidente recién reelegido de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Charla distendida con los profesores, alumnos, rector y demás integrantes de la Universidad de Ponferrada, con nuestro joven monarca que siempre se mostró muy cercano y muy amable, estén muy próximos a la ciudadanía y a la ciudad. Su majestad se interesó por los diferentes grados, las diferentes carreras universitarias que se imparten en esta facultad de la Universidad de León, el campus de Ponferrada, que como hemos recordado al principio de este vídeo, cumplía 25 años. De hecho, el 25 aniversario es el motivo de esta visita institucional que se producía sobre las 11 horas en el campus y a las 13 horas en el ayuntamiento de la ciudad. Muchos saludos de manos y muchos flashes de cámaras de fotógrafos que cubrieron todo el evento. La colaboración con la empresa y sobre todo la implicación de los alumnos. Les ha preguntado a los alumnos también lo que estaban haciendo, cómo participaban. y a nosotros se ha sorprendido también con la fuerza que tiene el sector forestal aquí. Le ha insistido también el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, más del 50% superfície forestal. Y bueno, yo creo que ha visto cómo el campus trabaja por el territorio y cómo en el campus se desarrollan herramientas que son muy útiles para todo el sector. Emilio García, La Bañeza Hoy Televisión. Música 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 Música